Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Skywars PP y bienvenidos a este pedazo de minijuego que bueno, viendo que en el último video apoyasteis muchísimo, de hecho creo que tiene 8000 fucolikes en el último video de Skywars que estoy muy contento, he pensado en volver a hacer lo que vosotros me pedís que jugar con overpowered chess, que no lo hago, así que estas dos partidas van a ser con overpowered chess donde voy a intentar ganar, aunque ya sabes que es mucho más complicado que ganar con una partida normal, de hecho para mi lo es por el tema de que tiene el arco con retroceso, que te pueden tirar enseguida, que hay mucho equipo muy cebado Y bueno, aún así voy a intentar ganar dos partidas con overpowered chess y vamos a ver que tal nos sale, bueno sin más chicos, agradeceros también todo el apoyo que dejasteis ante el video de Skywars, que por eso lo he subido tan seguido, que yo de normal pues igual subo un Skywars a la semana, dos como mucho, pero no tan que lo subí antes de ayer y hoy la verdad es que me he levantado con ganas y me apetece volver a grabar ese overpowered chess porque apoyar un montón de haces, un montón de comentarios y sin más chicos vamos a ver donde nos podemos meter Bienvenidos a la primera partida de Skywars, como ya os he comentado vamos a jugar con overpowered chess, pero la verdad es que este mapa no es de los mejores para jugar con overpowered chess, más que nada porque está todo súper lejos, o sea necesitamos acercarnos un montón para poder pillarlos, mirad que hay que hacer puentes enormes y muy gigantescos y eso no me gusta absolutamente nada, lo que sí me gusta es que me acaban de dar unos bloques que me vienen bastante bien y lo malo es que no tengo para moverme A ver, esto por aquí, por aquí, por aquí y voy a subir a la parte de arriba chicos, no puedo subir a la parte de abajo obviamente, para coger lo que tengo en el cofre de arriba, a ver si tengo suerte y me voy a dar un pico y puedo pillar también lo de la parte de abajo, a ver si subimos por aquí, creo que por aquí llegamos justo a lo que quiero Y vamos a ver chicos si tenemos suerte, si me toca algún tipo de enderpeer para poder moverme porque este tipo de mapa, no sé por qué, pero están todas las partidas con este mapa, no lo entiendo, uuuh lo que me acaban de dar, sí, sí, ahora sí que me acabáis de dar mucha, mucha fuerza para ganar esta partida, a ver, lo que no mando, vale sí, iba a decir, lo que no mando son manzanas de alas, pero sí, sí que tengo manzanas de alas Vamos a bajar aquí que no puedo quedar en la parte de arriba, que me puede quedar un flechazo y me pueden tirar rápidamente abajo, a ver, vale, es de poder, el otro de retroceso, genial chicos, uuuh, uuuh, le vamos a poder liar, voy a quitarme esto, voy a ponerme el peto de diamante que tiene muchísima protección y nos liamos a intentar tirar a gente de alguna manera, a ver, aquel que está en la parte de arriba, si no es que podía irme a alguna isla de por aquí, mira, 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 no quiero tirarlo tampoco porque si no se va a asustar, mira la isla de enfrente, está, eh, vierme por aquí, mira, el otro está medio embobado, vamos por aquí Corre, corre, ves, hay que tener mucho cuidado chicos con lo que vamos haciendo, como ahora, oh Dios mío, oh Dios mío, vale, acabo de meter aquí, creo que tengo suerte de poder coger otro cofre con un montón de cosas como estas botitas de protección, esta tiene más afilado, un cubito con lava que llegado un momento es mucho mejor meter con el cubito con lava, esta por aquí tiene más ataque, vamos a ponernos las botitas de diamante y estamos de nuevo con lo que me pedís, lo que lo... Voy a tirar de tomar viento, ¿dónde va este hombre? Tira para allá, tira para allá, tira para allá, tira para allá, bueno, aparte tampoco tiene mucho equipo que digamos, eh, yo sí que tengo bastante foca, lo malo es que desde aquí tampoco podemos empujarlo mucho, y él también creo que tiene de poder, y abre el cofre para cubrirse el tío, jaja, qué cachondo, vale, igual te voy a ponerme el arco de poder por aquí, y a ver qué más puedo hacer porque estoy un poco medio asustado, yo acabo de quitar el este y se ha puesto el otro, yo vení por aquí, me voy a ir al centro chicos, me voy a ir para el centro, desde la... Escucho pasos, escucho pasos, me voy al centro desde la parte de abajo que yo creo que si tenemos el centro tenemos el poder, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos, corre, 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 quedamos muchos aún, espero que otro tío no me ve, no me ve, no me ve, genial, yo creo que puedo hacer el acento rápidamente, yo me metería hasta la parte de abajo si iba a tener un pico ahora mismo, eh, vale, genial, sube, 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 no, 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 hay que salir, hay que salir, vale, aquí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya estoy chicos, ya estoy, oh, Dios mío, uff, maldito, mira, si no es maldito, que me dejes, hombre, que me dejes, voy a meterle con el de poder chicos, creo que va a venir mejor quitarle vida, que otra cosa, tira para allá, tira para allá, tira para allá, tira para allá, no voy a dejarlo subir, eh, no voy a dejarlo subir, ahí estoy inflando chicos, creo que está en mal posición él, eh, yo estoy en mejor posición porque estoy en la parte de arriba, tiene que ir, tiene que ir, mira, ya está poniendo bloques, siempre, siempre lo mismo, siempre lo mismo poniéndose bloques, a que vaya por él, a que vaya por él, mira, se ha vallado chicos, se ha vallado ya, shit, yo me voy a ir de aquí, que le hayan morcilla, lo que pasa es que el tío me estaba persiguiendo con una... Oh my god, oh my god, oh my god, que lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiré, si, abajo todo chicos, vale, genial, uno lo acabo de tirar, no, no, este, oh, Vicente, no, Vicente, no, no, vale, ok, 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 somos, somos amigos, es que me sabe mal matar suscriptores chicos, me sabe mal, vamos a ver este, protección, protección, esto por aquí, que me está pegando, que me está pegando, me acabo de ti, uh, una manzana dorada de notch, vale, estoy con un fuconero por lo que estoy viendo y no le he matado chicos más que nada porque lo veo que está ahí protegiéndose el tipo, digo, ah, pues no lo puedo matar, pobrecito, me da mucha pena, sé que muchos de vosotros me diréis, oye, veis que estás haciendo, si tú normal nunca ha Steam, aquí está viniendo un motherfucker, mira, 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 se va por el otro lado, mira, por él, mira, por él, más que nada, por el porculo que me ha dado antes, vale, ves, a ver si le puedo dar, voy a perseguirlo, eh, chicos, no, quiero que se me escape este tío que no ha parado de darme guerra, entual, mira, 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 me quiere tirar, mira, quiere tirar, me quiere tirar, amigo, no me vas a tirar, hombre, ahora sí, ves, hay que darle, no quiero tirar mi compañero, cuidado con eso, tomar viento que te ha sido, amigo, genial, vale, quedamos ahora mismo nueve personas, aparte de yo y el de mi equipo, o sea que serían unos ocho, ahora mismo siete, seis, para matar, vamos a subir de nuevo a la parte de arriba, aquí está viniendo otro tipo, el cual voy a tener que meterle mucha fuca, ahí le damos, bueno aquí, amigo, bueno aquí, maldito, bueno aquí, motherfucker, lo que pasa es que, claro, siendo dos ya es mucho más sencillo el tema de reventarles, es más, a este me lo voy a llevar yo por banda, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ¿dónde vas? Yo te empujo así, ¡ay! ¡Ay, que empujo a mi compañero! ¡Vamos! ¡Ahí le di, ahí le di, se le va volando! ¡Vamos! ¡Se va volando, hombre! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Otra que tiene, chicos, venga, genial, a ver, vamos a seguir con los de arriba y esta partida os he dicho que me la tenía que llevar, me tengo que llevar dos skywars seguidos, y bueno, ya sabéis que dejando vuestros fucolais me diréis muchísimo, que estoy súper contento con todo el apoyo que dejasteis en el último vídeo, y por eso estoy aquí hoy dándole caña y haciendo más de lo que vosotros me pedís si queréis, mira que el hombre, mira que el hombre, ¡ay, que bien te veo! Amigo, hasta luego, otro que nos hemos quitado, nos falta, nos faltan dos, y luego nos tenemos que pegar con nuestro suscriptor, aunque yo voy también muy equipado, ¿eh? Estamos los dos un poco, un poco hay ahí, igual debería mirar estos cofres, a ver si se han dejado algún enderpeel o algo, que veo que no, nada por aquí, más flechitas que me voy a llevar, por si acaso, ¡oh, me acaba de tirar enderpeel! Este tío es el amo, vale, pues voy a buscar a los que me faltan chicos, y yo creo que me mato con ellos, ¿eh? El tema es que no tengo que fallar el enderpeel, o sea, tengo una oportunidad, bueno, dos realmente, mira, yo estoy viendo a uno, así que me iré a por él, vamos, vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él, vale, ¿ves? Ahí estoy, voy a retirarme en su espalda, vamos, ¿ves? ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡This is happening! ¡This is happening! ¡Vamos! 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 ¡Está muerto! ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo! No tiene casi nada de equipo, vale, este es mi colega, y luego nos falta uno más, y ya terminaríamos la partida, que no sé dónde está ahora mismo, vamos a ver, igual nos sorprende y nos termina matando, vamos de nuevo al centro para buscarlo, porque es que este mapa es jodidamente enorme, y también voy a ver si puedo hacer algún tipo de ring con el que nos queda, porque hace mucho tiempo que no hago uno, y yo también sé que vosotros me pedís en los comentarios, diciendo, ¿ves? ¿Vuelvo a hacer rings? ¿Qué antes lo hacéis con suscriptores? Y todo ese tipo de cosas, así que vamos a volver a hacerlo, y vamos a seguir trayendo cosas al canal que vosotros me pedís, si me están... Vale, ya lo acabo de ver, te acabo de ver, my friend, te acabo de ver, my friend, a ver si puedo darle ahí, vamos a ver, uy, si le doy ahí, uy, si le doy ahí le jodo la vida, ¿eh? Está encampado, está encampado, está encampado, está en mala posición, le seguimos dando, lo que voy a hacer, chicos, también es, si veo... Uy, 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 no me mola eso, ¿eh? Si veo que la cosa se complica, es intentar darle, ahí estamos, ¿ves? Lo que pasa es que se me acaba de esquivar la cosa esta, vamos ahí, le damos, seguimos dando, voy a tirarme una manzana de noche encima y me voy a ir a por él, ¿eh, chicos? No quiero dejarle vivir, ahí estoy inflando, voy a comer una manzana dorada y me voy a por él, chicos, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, vamos, chicos, una oportunidad, vamos, vamos ahí. ¡No! ¡Me pasé! ¡Me he pasado, tío, qué cagada! ¡Qué cagada, por favor, no puede ser! Vamos a ver, vamos a empujarle. Tío, lo he matado, chicos, he matado sin querer a mi compañero, o sea, le he metido un flechazo mientras que su hielo se acaba volando, me siento ahora mismo súper mal, te quiero, Vicente, lo siento mucho. Luego verás el vídeo, verás cómo has intentado, hazlo con ver si he tenido dos liadas, que he fallado la enderfield y he fallado el otro, ¿vale? El problema está en que si llego a tener enderfile ahora, chicos, tenía que tirar la perfecta y no sé cómo la he liado. Voy a bajar, vale, desde aquí le voy a dar guerra. El tío se está asomando. Es que está ahí y yo sé que si me acerco me va a matar, sé que si me acerco me va a matar. Vamos a ver si... Sí, váyate, 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 váyate. Váyate. No sé qué hace. Vamos ahora, vamos ahora, ahora es el momento, ahora es el momento. Vamos. Vamos. Oh, shit. Manzana de noche. Ojo. Ojo que no sé dónde está, necesito un hacha. Tengo aquí. Vamos a ver. Oh, oh, shit, oh, shit. Vale, vale, le damos, le damos, le damos. Déjame, déjame salir de aquí. Vale, a ver, ¿ves? No, no, no. Madre, no, 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 no. Maldito. Vamos, 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 le damos, le damos, le damos. Linchamos, 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 linchamos. Vamos. Llama. Come, lava, maldito. Come lava ahí. Come lava ahí. Come lava ahí. Come, come. Oh, shit. 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 Le está madado. Está poniendo nervioso. Le está poniendo lava. Vamos, 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 vamos. Está intentado quemar. Yo le cojo el cubo. De nuevo. Y le voy a empotrar lava. Vamos a comer manzana de noche. Aquí voy a batalla de mi vida, ¿eh? Yo también tengo noche, amigo. Yo también tengo noche. Sigue, sigue disparando. Sigue disparando que voy a hacer es ponerte la lava ahí. Sigue, sigue, sigue. Sigue. I like it. I like it. Es más, vamos a tener aquí la batalla de nuestra maldita vida. No vas a tirar, amigo. No vas a tirar. Madre mía. Madre mía. Madre mía que estamos viando, ¿eh? Me acabo de encarcelar, eso sí. Ven aquí. Ven aquí, maldito. Ven aquí. Ven aquí que te voy a intentar. Joder. La shit. What? Dios. Vamos, vamos, ¿ves? Vamos, vamos. La metadita, la metadita, la metadita. Vamos, estamos dando. Seguimos dando. Seguimos dando. Vamos, ¿ves? Vamos, vamos, vamos. Madre mía, qué patallón. Luego, talla de mi vida, chicos. Oh, shit. No, 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 no. Está saliendo, está saliendo, está saliendo. No. Ay, se la he colado el lava. Se la he colado. 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 No, shit. Oh, shit. Vamos a cerrar esto. Vamos a abrir esto. Vamos a abrir esto. Vamos a abrir. No, joder. Qué maldito pesado de los... Vamos, ahí, ¿ves? Lo inflamos. Vamos, vamos a seguir dándole. Vamos a seguir dándole. Tiene que estar a punto de morir, maldito. Madre mía. Qué maldito de la guerra que está teniendo este tío, ¿eh? Voy a intentar bloquearme aquí para que no me vaya empujando más. Ya comenta manzana de noche. Lo que pasa es que el tío está medio jodido, ¿vale? No, lo vas a sacar, amigo. Lo vas a sacar. No puedes sacarme. Hostia. Esto es horrible. Nunca he tenido una batalla de este calibre. De verdad, os lo prometo. Estoy acercándole al final. Estoy acercándole por aquí. Vale, vamos a salir. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Le puedo dar, le puedo dar. Maldito tío, pero qué cosa más pesada de hombre. ¿Qué te pasa, amigo mío? Ojo, a ver si le podemos ahogar de ahí. Ojo, ojo, ojo. Necesito el pico. ¿Vale? El pico por aquí también. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ah, no puede salir de aquí, no puede salir de aquí. Tiene que estar jodidísimo de vida. Tiene que estar a punto de morir. Madre mía, que te mueras ya. Vamos, vamos, ¿ves? Come, come, come. Vamos, vamos, tengo una manzana de Notch No, vamos, no puede, no puede ¡Muy bien, tío! ¡Dios, por fin! ¡Madre! ¡Madre mía, qué batalla, tío! ¡Madre mía de Dios! Bienvenidos a segunda partida de Skagos PP Con Overpower Chess, estamos en el mapa De Bones y vamos a ver qué tal nos sale Porque si se acaba de poner Overpower Chess, genial Vamos a ver si aquí tengo algo de suerte Con esto, manzana de Notch, genial Me cojo la manzana de Notch y me pongo las botas Estas botas son mejor, bueno, son las dos iguales a lo mismo Pero tenemos el mismo manzana de Notch Y no tengo nada con lo que golpearme, cosa que no me gusta Porque yo quiero tener una espadita, algo Voy a poner aquí unos bloques para que no me tiren Aquí también cerramos, por si acaso nos empujan No caernos, vale, genial ¿Dónde está? Vamos a ver ¿Dónde está aquí ahora mismo lo que nos interesa? ¿Veis? Ya la primera fichita que me cae ¿Dónde está aquí ahora mismo lo que me interesa? Que es una espada con lo que golpearme Por favor, o sea, darme Y tener pasión conmigo y darme objetos Por los que... Pero vamos a ver ¿Por qué va a aparecer este tipo de lag? Es que no os jode la vida mucho, vale, una espada Me han escuchado, me esperaría si se escuchan ¿Qué le pasa aquí a la gente? ¿Qué le pasa aquí a la gente? Vamos a ver ¿Me siguen disparando? ¿De dónde me están disparando? Pero vamos a ver Pero es que yo creo que me están disparando además entre dos Pero tío, vale, uno que va a salir volando Quiero ver al otro, al otro Menda que me está disparando Vale, que está ahí enfrente Está ahí enfrente disparándome, así como si no hubiera un mañana Creo que se está comiendo algo Yo no me quiero comer manzana de Notch, no tengo arco Y eso me molesta mucho No tener arco, yo me podría haber dado algún tipo de enderpeer Porque ahora mismo hasta que no se vaya este hombre pesado Yo no puedo moverme aquí, chicos O sea, es salir y morir seguramente Vamos a ver No, no puede, no puede, no puede Este tío está a tropel De verdad es que no hay ningún tipo de arco O sea, nada No me han dado nada O sea, quieren que esté tan fuqueado sin arco Que no Es que no, aunque abra este No tengo nada ahí dentro Y encima no paran de morir Típica partida en la cual Me voy a quedar así como Con ganas de hacer algo Vale, creo que el tío pesado acaba de morir No, hay otro Hay otro tío pesado ahí enfrente Me encima están apuntando hacia aquí Madre mía, Dios Madre mía, Dios Que lo tenemos complicado para salir, eh Es que yo creo ni con la caña esta Vamos a poner la manzana de Notch por aquí cerca Que nos puede hacer falta Uno se está pegando por allí fuego Eh, que te cansa, amigo Uy, que le he dado Que más asustado ha dicho Hostia, que me tiran Vale, chicos Yo quiero volver de aquí No me gusta quedarme acampado, pero Vale, me la juego, me la juego, me la juego Me la juego Me la juego mientras que está allí apuntando Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Ay, ay, ay Que me he puesto nervioso y él también Y ya no sabemos Ni una a quién disparar Y otra a dónde mirar Madre mía, qué buena misión tengo allí Una acaba de salir volando también ¿El otro ha muerto? No lo veo, eh Chicos, no lo veo Pues ahí, momento Momentazo, momentazo, momentazo Vale, acabo de perder muchísimo tiempo Que si ya me hubiera matado Me habría matado ya Vamos a ver, ¿ves? Vamos a cerrar aquí Tengo que coger esto Dime que se ha dejado algo este tío Este cofre, no, sí que lo ha cogido O estaba aquí Está aquí abajo, está aquí abajo Está aquí abajo, está aquí abajo Genial El otro estaría apuntando Vamos a ver si podemos coger en un momento Arco genial, enderfeel Uh, lo que tiene este ¿No ves? Aquí abajo, menos mal Acabo de ver el coquillo intentando dispararme Arco, enderfeel Vale, vamos a ponernos el equipo Esto por aquí arriba Y me falta un casco Que bueno, aunque no lo tenga No pasa absolutamente nada Vamos a dejar aquí este equipo Poder, poder Y poder Mmm, quería el de retroceso Pero bueno, con el de poder También me apaño No nos vamos a poner estupendos Tengo un montón de fechas Vamos a dejar todo esto Chicos, y lo que sí que tengo bueno Es esa enderfeel Tengo una enderfeel Una oportunidad Espero no liarla Como en la anterior partida Que se me ha ido de varetas La enderfeel Vamos a irnos Yo voy a caer dentro Tengo que ir al centro Y me voy a comer una manzana de noche Para tener la victoria segurada ahí dentro Madre mía, la hostia que me acaban de pegar ¿Vale ves? Voy a caer ahí dentro Aquí estoy, amigo Estoy contigo, estoy contigo, my friend Estoy contigo, my friend Estoy contigo, my friend Estoy contigo, my friend Estoy contigo ¿Cómo vas a sacar? ¿Cómo vas a sacar volando tú? ¿Cómo vas a sacar volando tú? Maldito Pero tío Ah, que me quieres sacar de verdad O sea, tiene la maldita Quiere sacarme Quiere sacarme, quiere sacarme Pero no lo voy a dejar, ¿eh? No lo voy a dejar a este tío Mira, me quieres sacar con la espada de empuje que lleva Pero no lo vas a conseguir, amigo mío No, 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 no No voy a seguirte el juego Desde aquí sí Mira, 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 mira A ver si te vas a tomar por culo A ver si te vas a tomar por culo Mira, mira, mira Por aquí, ¡ay, ahora! ¡Ale! ¡Pues listo! A la próxima vez intentas sacarme con esa espada de empuje palata que llevas Creo que viene otro tío Sí que viene, sí que viene, sí que viene Vale, ¿ves? Vale, ¿ves? Vale, ¿ves? Me revienta Vale, vale, ¿ves? Tengo manzana de noche, tengo manzana de noche Tengo manzana de noche Que me estoy quitando muchísima vida Pero igual me puedo curar, le puedo matar Necesito tu equipo, amigo Necesito tu equipo Vamos, vamos Tienes petroiño Me quedo en la parte de abajo Me quito con el agua Sigo golpeándole Vamos, vamos Tiene que estar a punto de morir Vamos, Dios mío, la vida que tiene este hombre Vamos, muere, muere, muere Muere, me está rompiendo el dedo Es Deadpool Es Deadpool Es Deadpool Es Deadpool Muerte Muerte Deadpool Muerte, muerte Está poniendo nervioso Está poniendo nervioso Está comiendo la manzana de noche, chicos Oh, shit Hay que huir, hay que huir de aquí Hay que huir de aquí Ahí lo voy a encerrar Ahí te quedas, amigo Ahí te quedas, ahí te quedas, ahí te quedas Dentro, te quedas, amigo Tengo un cubito con lava Ay, Dios mío, que voy a estar nervioso Pero si le gusta lava Le gusta lava Pon la fuki lava, verse Ahí estoy poniendo Oh, shit Oh, shit, no sé ni dónde estoy ya Vale, verse Dime, pero, tío Ahí se cae, se cae, se cae Se cae de dentro Tira, tira Huye Puch, puesta aquí A lava, a lava, a lava Madre mía, chicos Madre mía, que estoy tirando Vamos, combo, combo, combo Otro, otro llega Otro llega Madre mía, que estoy liando Fuera, también Madre mía What the fuck Vamos No, me van a empujar Me van a empujar Me van a empujar Fuera, me van a empujar Fuera Oh, shit, oh, shit He tirado hasta eso No Dios, es súper épico Chicos, no podía O sea, le he intentado hacer una A este hombre Que además, ¿quién ha quedado vivo? Deadpool, ¿le ha quedado Deadpool? O sea, la que he intentado Le he bloqueado Le he puesto lava ahí Lo he metido en un cubículo ahí Y los tenía, los tenía ahí dentro Y encima, chicos Porque además, lo bueno era Que le he puesto lava En un sitio donde caía perfectamente Y se quedaba como medio flotando O sea, no tenía Una salida fácil Pero aún así, el otro tío Me ha acabado empujando Como dio ese tipo de espadas Y que además me hagan el focus a mí Con lo fácil que lo tenía Por pegarle al otro Es que, de verdad Pero bueno, sin más, chicos Aún así, espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado De estas partidas Que me lo pedíais muchísimo Y aquí tenéis más De lo que vosotros queríais Y sin más, chicos Que nos vemos Un abrazo muy grande Y que tenéis en redes sociales Escripción como Twitter Instagram Facebook Y ha ganado al final el Deadpool Maldito con la batalla Que he tenido con él Y también antes de que se me olvide Que más tarde tendremos Una especie de tubodismo Un raro Y algo más Así que, un abrazo muy grande Y hasta la siguiente ¡Fucón!